Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Tuve que perderme pa' Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Gracias a tus brazos doy por haberme alcanzado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Pa' llegar hasta tu lado Pa' llegar hasta tu lado Gracias a tus manos doy por haberme aguantado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado Gracias a tus manos doy por haberme aguantado Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado 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 Lucho, Jacón con el ángel de Jehová en su lucha le decía si no me bendices no te vas Jacob lucho con el ángel Por una bendición, a Colucho con el Evangelio, por una bendición. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas. Y así, y así, y así será la Dios.